¿Qué es el foro de Diego Ancalao? Uno de los embajadores del foro a nivel mundial y que está en Chile, don Diego Ancalao, que es un dirigente además mapuche y presidente de una fundación sobre el liderazgo indígena, me invitó a participar dado el interés que hemos tenido nosotros en orden a colocar los temas de los pueblos originarios en el tapete, digamos, y ha sido un tema prioritario para mi partido, que es la Federación Regionalista Verde Social. Fue muy bueno este foro que se realizó en Nueva Zelanda, en la ciudad de Rotorúa, ya que pudimos apreciar junto a las delegaciones de otros países, como Australia, Canadá, la propia Nueva Zelanda y otros países que asistieron. Yo te diría la importancia que tiene el desarrollo económico, además de las reivindicaciones políticas que normalmente existen, por razones obvias, entre los pueblos originarios, y que son muy comunes y similares a las que pueden tener, por ejemplo, los pueblos originarios en Chile, respecto la mayoría de las veces a las reivindicaciones legítimas de territorios, de extensiones de territorios, y de derechos y de reconocimientos y de reparaciones que son similares. Pero el tratamiento que han dado algunos países, obviamente es distinto al que han dado otros, por ejemplo, Chile. La diferencia entre Nueva Zelanda y el actual estado de situación de esto es diametralmente distinta a la que tiene Chile. Por ejemplo, el pueblo maorí ha logrado no solamente su incorporación y reconocimiento constitucional, ser parte del parlamento con parlamentarios maoríes, sino que también ha logrado un desarrollo económico. Yo fui invitado al desarrollo, perdón, al foro económico, cierto, indígena, mundial. Y la perspectiva, precisamente, del desarrollo económico estaba centralizada en este foro. Y ello a mí, por lo menos, me ha permitido adoptar una mirada de ver si es posible separar los caminos de las reivindicaciones políticas legítimas que tienen los pueblos originarios de los aspectos económicos, de manera que la reivindicación política no frene los aspectos económicos o las reivindicaciones económicas y se pueda, a lo mejor, avanzar por carriles separados. Porque muchas veces, si no hay un reconocimiento político e institucional completo, como que tampoco operan las reivindicaciones y los derechos de orden económico y que tienen que ver con el desarrollo, cierto, de los pueblos originarios. Creo que ese es un enfoque interesante. Por ejemplo, los maoríes controlan el 50% de la pesca, tienen la cuota que en Chile tienen, entre comillas, siete familias, digamos, o grupos empresariales. El 50% lo tiene el pueblo maorí, que representa el 15% de la población de Nueva Zelanda. Tienen el 10% de la industria lechera y así. Sí, actividades económicas muy importantes en pequeñas, en medianas, y también en grandes empresas que llegan a controlar. Y lo otro que también me pareció muy relevante es el enfoque moderno que tienen respecto al desarrollo económico de estos pueblos, tanto los maoríes, que eran los dueños de casa, como también las experiencias que escuchamos de Australia y de Canadá, particularmente, en orden a que están inmersos en el mundo actual. Hablando y practicando la innovación, el desarrollo, el salto tecnológico, preocupados del calentamiento global, los grandes temas, desde la perspectiva del desarrollo y de, digamos, investigación y desarrollo, y también los temas medioambientales. La lógica de estar incorporados a ese mundo desde el punto de vista económico. Es así como, por ejemplo, desarrollan aspectos muy interesantes que tienen que ver con su cultura ancestral, por ejemplo, en el desarrollo de artesanía, pero aplican a esa artesanía guardando, obviamente, la exactitud con las prácticas y formas originarias, aplican última tecnología, sistemas 3D, etc. De manera que mezclan muy bien, salvaguardan sus culturas, pero aplican también tecnología. De manera que, a lo mejor, para realizar un determinado artefacto, no se demoran tanto, sino que aplican la tecnología, salvaguardando los aspectos culturales, espirituales, si usted quiere, también, pero aplicando tecnología. Fue muy interesante, la verdad, y creo que valió mucho la pena asistir. Yo creo que nosotros estamos comparados con ellos bastante atrasados. De hecho, ellos incorporan en todo su desarrollo económico también su cultura y su relación con la espiritualidad. De hecho, cada reunión formal, por ejemplo, con la ministra de Desarrollo, que es una alta autoridad, parte primero con una especie de rocatillo o rezo que se conecta con su cultura. Y se dan el tiempo para eso, desde el inicio de una reunión formal de carácter internacional. Siempre está presente, y yo creo que también el país completo está presente. Desde que tú llegas al aeropuerto de Oakland, ya hay imágenes o hay aspectos culturales que tienen que ver con el pueblo maorio. O sea, hay un respeto, además, no solo hacia la cultura, sino que en ser parte del país completo, digamos, estamos respetando, obviamente, sus aspectos que son propios y exclusivos. Entonces, y además otro elemento muy importante a mi juicio es la aplicación de algunas instancias que son para mí novedosas. Por ejemplo, ellos tienen un tratado, el tratado de Waitangui, que es un tratado muy importante en la relación de los pueblos originarios con el Estado neozelandé y la corona británica, de la cual forma parte a través del Commonwealth. Pero ese tratado, que siempre ha tenido interpretaciones diversas, que fue un tratado similar al de Tantauco, que existe en Chile, suscrito a mediados del siglo XIX, con el pueblo mapuche. Ellos crearon una especie de tribunal, que es el Tribunal de Waitangui, donde se interpreta ese tratado a través de este tribunal especial. Y eso lo hicieron hace poco. No recuerdo con exactitud, pero no más de 10 o 20 años atrás. De manera que hay una instancia que interprete ese tratado, una instancia especial, y que sirve como una especie de colchón frente a los conflictos, donde está integrado por, obviamente, ministros especiales, nombrados por los maoríes, nombrados por el Estado, la corona, ¿cierto? Esto en el caso del Estado de Nueva Zelanda, pero que es un lugar de encuentro para resolver los conflictos, con un tratamiento especial, con el respeto por las dos culturas preponderantes, con tiempo, que cumple una función bien importante en no llevar los conflictos a las instancias regulares normales, sino que se crea esa instancia que creo yo que ha tenido un éxito, además, por lo que pude apreciar.